Amigos, bienvenidos a otro video más Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que le des click a esa campanita para que recibas notificaciones de cuando estamos subiendo nuevo contenido Sin más decir, vamos a empezar con el unboxing de nuestra Kodak PixPro AZ901 ¿Qué tiene de bueno esta cámara? Tiene muchas cosas, miren Tiene 90mm por optical zoom 22mm wide angle 20 megapíxeles el sensor Trae pantalla completamente articulada de 3 pulgadas Trae estabilización de imagen óptica Trae fotos para hacer panorama Y graba videos en Full HD Y lo más importante, trae wifi No trae entrada de micrófono Así que no vas a poder grabar tu audio con micrófonos externos Bueno, sin más decir, vamos a abrir Vamos a ver qué nos viene por acá Vean, viene manuales Un disco Le da el software Vamos a ponerlo aquí a un ladito A un lado, a un lado Vamos a ver más Más manuales Y pues aquí ya vamos a sacar lo que es Nuestra cámara Pero primero vamos a sacar lo que viene aquí En este lado Miren, viene el cargador Ojo La cámara No te va a cargar con otro cargador Solamente con el original de ella Trae una batería Vean, ahí está la batería Vamos a ver si se puede enfocar Batería Es de... Vamos a ver, viene en chino Bueno, todo viene en chino Pero dice Pixbro Aquí está Es de 1020 miliamperios Así que, bueno Vamos a ver qué más viene por acá Viene... La cinchita Que es para que te la cuelgues Y vamos a ver qué más Viene el cable Para cargar Recuerda La batería Se carga En la cámara Ahora viene Lo que estamos esperando La cámara Vamos a ponerla acá Por acá Porque ya nos la necesitamos Ahora sí Vamos a Desempaquetar la cámara Vean Esta es la cámara Y la verdad pues Es un material Plástico Todo es plástico Trae La bocina Donde sale el audio 90 Por imagen Estabilización Estabilización de imagen Es un Wide angle Trae Zoom AF Trae inteligencia Y trae Manual Focus Aquí están Las opciones Ahora pues Vamos a A enseñarte Esta parte De acá Se enfoca Trae manual Aperture Speed Speed Piloto Automático Automático Este es automático Cs Trae escena Wifi Trae un montón de opciones Este es El Aperture Este para tomar Es Toma como 5 fotos Por segundo Ahora vamos a Colocarle la batería Y vamos a ponerle Una tarjeta de memoria Miren esto Aquí viene la batería Se pone así Y la tarjeta de memoria Pues va Aquí también Y Lo malo Me hubiera gustado Que esta pieza Lo hubieran colocado Acá Para que así Pues cuando lo pongas En un tripo No tuvieras que estar Sacando la cámara Del tripo Para poder cambiar La batería Entonces vamos a Encenderla Es una pantalla Articulada Como pueden ver Completamente Articulada Está un poco Dura Si Pero funciona Ahora si Vamos a encenderla Ahí la encendimos Bueno No puedo hacer Las pruebas Aquí correspondientes Porque Estamos en Un apartamento Entonces En otro video Les voy a hacer Yo lo que son Las pruebas Por ahorita Lo que les voy a enseñar Es lo que es El menú El menú Es este Aquí Vamos a ver Si enfoca La cámara Este es el menú Y pues ahí Va a ir cambiando Si quieres macro Hay un montón Hay un montón De opciones Este es el menú Ahí está Lo que es El tamaño de imagen 20M El tamaño de la grabación También Que es 1920x1080 30 FPS Calidad GPG Manual Focus Asistente Un Digital Zoom Un Face Trae Detección de cara Continuo AF También Vamos a ver Que más trae Aquí Proteger Trae Ajustes De sonido Ahorro de energía Lenguaje Hora mundial Fecha Brillo De la pantalla Formatear Copiar Tarjeta Resetear Todos los Ajustes Trae La grabadora El modo de grabación HDMI Modo de salida De video Y el wifi Bueno Y eso Trae Bueno Para regresar Lo tienes que hacer Aquí Y regresas Al menú Lo que es la pantalla De la cámara Y aquí Tiene Lo que es HDMI Y La entrada Para cargar Esto es Este botón Es para El video Este es Para Para el visor Este es Para ajustar Lo que es La calidad Del visor Y como les digo Pues no trae Entrada Para micrófono Trae Una lucecita Acá Que te indica Pues Que Va a tomar Fotografía Trae Trae Flash Bueno Yo diría Que esta Es la competencia De La Nikon P950 Pero La única Diferencia Es que Esta No es 4K Solamente Graba En Full HD Así que Amigos El Unboxing De Nuestra Cámara Bueno Amigos Llegamos Al final Del video Espero Que te haya gustado El unboxing De nuestra Cámara Kodak Pixpro AZ901 Recuerden Trae Un Zoom De 90 Trae Wi-Fi Trae Un sensor De 20 Megapixeles Graba En Full HD No Graba En 4K Voy a Mostrarte Aquí Los micrófonos Son Estéreo Y El Zoom Es De 1980 Trae Un Lente Wide Angle No se Si lo Puedes Apreciar Acá Trae Flash Vamos a ver Si sale Y como te digo Pues Esta cámara Puede ser La competencia De la Nikon P950 La Nikon Coolpix Amigos Si Le Gusto El Video Compártanlo Si no Estás Suscrito Al Canal Te Invito Que Te Suscribas Y Pues Que Clique Es Es La Campanita Para Que Te Caigan Notificaciones De Cuando Estamos Subiendo Nuevo Contenido Contenido